Hola amigos cósmicos, bienvenidos a este viaje fuera del cuerpo. Este es un ejercicio guiado, un espectáculo visual, imaginativo, que te llevará a través de entornos fascinantes. Estás listo para sumergirte en una experiencia que nos llevará a lo profundo de una tormenta, de manera segura, solo con tu mente, con tu espíritu, con tus sentidos. Bien, vamos a comenzar. Cierra tus ojos, recuéstate en un lugar cómodo y relaja todo tu cuerpo. Respira tranquilo y calmado. Comprueba tu estado de relajación, comenzando por los pies. Enfoca tu atención en este punto y relájalos por completo. Suelta las tensiones de los dedos de los pies, de la planta de los pies y del talón. Relaja tus pies por completo. Pasa a tus tobillos, relájalos por completo. Pantorrillas. Rodillas. Piernas. Piernas. El área de tu cadera. Tu estómago y órganos de esa zona. Todo está completamente relajado. Tu pecho y torso. Suéltate. Hombros. Hombros. Brazos. Codos. Manos. Manos. Dedos de las manos. Relájate. Cuello. Cuello. Parvilla. Labios. Nariz. Ojos. Cerros. Cerro. Cejas. Entre. Bajhao. Cibuza. 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 Wink. Cibuza. ında. Toda tu cara está relajada, tu cabello, tu cabeza. Ahora imagina cómo tu cuerpo se apaga, como si fuera una enorme máquina, y ahora solo se detuvo, está en reposo total. Visualiza una luz en el entrecejo, en tu frente. Comienza a ondular, como cuando una piedra cae en el agua. Genera una vibración muy tenue, acompañada de un ligero cosquilleo. Esta vibración se expande hacia todo tu cuerpo, ligero y suave. Todo tu cuerpo está vibrando. Eres cada vez más ligero, más ligero. Comienzas a desprenderte y a abandonar tu cuerpo. Se siente como cuando desprendes algo con pegamento. Es una sensación placentera. Sientes ligereza y libertad. Expansión. Expansión. Vas elevándote más y más. Has dejado tu cuerpo y sientes un deseo enorme de libertad. Te desplazas lentamente por tu habitación, simplemente flotando. Elévate. Atraviesa el techo de tu habitación hasta salir al aire libre. Contempla el paisaje de tu vecindad. Sigue elevándote. Hazlo despacio. Disfruta de esta acogedora sensación de libertad. Ahora te encuentras muy alto. Sigue elevándote. Sigue elevándote. Has llegado a medio kilómetro de altura. Sube más y más. El paisaje es increíble. Apacible. Apacible. Puedes ver toda la ciudad desde ese punto. Comienza a desplazarte despacio por el lugar. Pasa la ciudad. Pasa la ciudad. Ve aún más allá. Hasta las montañas. Ahora se presenta frente a ti un paisaje nuevo, lleno de llanuras y montañas. Parece nublado. Parece nublado. Nos marquee. Ve aún más. Toda sus grados. Tenga la nube en해주 1. Doe de 23 años y en 12. Estas llenas de hombres en la raíz del opticalismo y en la más grande y espectacular a que hayas visto, llena de detalles y formas abstractas, posando solo para ti, para que la contemples. Viene una tormenta, no te preocupes, estás completamente a salvo, seguro en tu cuerpo astral. A lo lejos comienzas a ver como una cortina de agua ha comenzado a caer, hermoso. De lejos puedes ver como se desplaza esta hermosa cortina de agua, mojando las llanuras del paisaje. Acércate. Ha comenzado a llover, puedes sentir la frescura del ambiente. Ve más hacia adentro. Observa la majestuosidad y el poder de la energía de la tierra. Los árboles se mueven con el viento. El pasto se agita sin cesar. Los relámpagos vislumbran el cielo. Tú estás simplemente ahí, quieto, en este vasto lugar. No. 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 Puedes sentir la sensación de las gotas en tu cuerpo astral, pero no tienes frío. Todo es reconfortable y reparador. La lluvia se intensifica, pero parece como si lo vieras todo en cámara lenta. La lluvia se intensifica, pero parece como si lo vieras todo en cámara. Ahora comienza a asomarse un poco el sol. La lluvia se está calmando. Tu punto de vista te permite ver un paisaje increíble que no podrías ver de otra manera. El sol sale aún más y hace ver los reflejos en todo el paisaje. Un arco iris emerge de la nada y el lugar se convierte en un paraíso. A la lluvia se convierte en un paisaje increíble. No importa, no importa. ¿Qué pasa si lo vieras todo en la noche? ¿Qué pasa si lo vieras? ¿Qué pasa si lo vieras todo en la noche? Has tenido una experiencia astral Sabes que puedes regresar cuando quieras Tu alma ha experimentado La libertad y la belleza Si lo deseas puedes continuar con la experiencia Dejaré la música un momento más Para que puedas disfrutar de el momento Quizá esta noche Solo esta noche Viajarás por los lugares más hermosos De la tierra Gracias Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!